Y Colpensiones adelanta un programa de ahorro voluntario para quienes no logran por bajos ingresos cotizar lo suficiente para acceder a una pensión. Se trata de los BEPS, Beneficios Económicos Periódicos, y aquí les contamos en qué consiste. Juan Camilo Elguín, usted nos cuenta los detalles. Adelante. Compañeras televidentes, muy buenas tardes. Actualmente en Colombia estamos en un panorama en el que solamente el 25% de la población se está pensionando. Por esta razón entidades como Colpensiones adelantan programas especialmente dirigidos a la ahorro de la vejez, como por ejemplo los Beneficios Económicos Periódicos. Y estamos con Jorge Rico, él es el gerente regional del Colpensiones, y nos va a explicar en este momento en qué consiste este programa. Bienvenido a Noticias Telemedellín. Muchas gracias Camilo, buenas tardes para todos los televidentes. El programa Hoy Mañana BEPS, Beneficios Económicos Periódicos, es un programa social complementario del Estado que busca que las personas que no tienen la posibilidad de acceder a una pensión, o que ganan menos de un salario mínimo y no pueden cotizar, puedan ahorrar en el programa Hoy Mañana BEPS, para de esta forma acumular una cantidad suficiente que le permita tener un ingreso vitalicio cuando lleguen a la edad de pensión, a la edad de retiro. Consiste en que las personas pueden hacer este ahorro voluntario en la medida de sus posibilidades, en los valores que puedan y en la periodicidad que puedan, diario, semanal, mensual. Cuando lleguen a la etapa de retiro, 62 años para hombres, 57 para mujeres, pueden acceder a lo que llamamos una anualidad vitalicia. El gobierno nacional, adicional a los ahorros que tiene la persona, le da un 20% de subsidio para incrementar ese saldo que tiene y puedan empezar a disfrutar de esa anualidad vitalicia. Muchas gracias por acompañarnos en Noticias Telemedellín. Y estén muy atentos entonces a nuestras emisiones, porque además del beneficio de poder realizar el ahorro, les estaremos contando cuáles son entonces también otros beneficios que trae pertenecer a este programa. Esta es la información desde el sur de la ciudad de Medellín. Soy Juan Camilo Orguín, continúen con más Noticias Telemedellín, siempre con vos. Buenas tardes.